Música Música Pesan, pende en pibea Y ahora que mire de Yo nunca me estoy enseñando Y así ya, si no me suele que ya, en la llave. Y en la un lujo son, si en mi, es igual que tomarme de contaron y banquina. Ya me pulo lupo sin silmios, si voy a tomar veren, cuando no es vaikina. Y se siö, kuka me parellitinkan Y se lämpio, jota sinulta sain Más siitán muata, kuran hain Ya aamuilla, mu piti olla, jolla täällä tokiinpäin. Ja mä pulun lukun sun silmiin, ensin pojartamon mere, kotaroni pankina. Ja mä pulun lukun sun silmiin, ensin pojartamon mere, kotaroni pankina. Ja mä pulun lukun sinun silmiin, ensin pojartamon mere, kotaroni pankina. Ja mä pulun lukun sun silmiin, ensin pojartamon mere, kotaroni pankina. No, 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 no No, 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 no